¡Suscríbete! 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 Así está el paro en Kirikura, chiquillos. Esto no ha bajado. Esto aumenta. Como dijo el señor ahí, para fuerza de todo, preferir es unir un punto solo y que tenga más fuerza, más apoyo. Así que los esperamos por acá. El don Cristian Sandoval ya dijo ya, esto no termina. Esto continúa.